Shakira habla tras los rumores de romance con Hamilton. Me siento arropada. La relación entre Shakira y Lewis Hamilton ha agitado el mundo de las celebridades. Fue la revista People la que se encargó de investigar confirmando que están saliendo juntos. Según apuntó el medio, mantienen las cosas en un tono divertido y coqueto. Además, pasan tiempo juntos y se encuentran en la etapa de conocerse. Declaraciones tanto del entorno del artista como del deportista. Tras estos rumores, la cantante colombiana ha concedido una entrevista al diario mexicano Milenio donde cuenta cómo está atravesando su actual momento. Estoy en un momento de mi carrera muy apasionante. Me siento completamente amada por la música, por lo que hago, confesó. Atravieso momentos y días en los que me siento más conectada, en otros momentos menos, pero ahora me siento hiperconectada con mi oficio. La pasión y las ganas esas son las que me impulsan y mi motor ahora mismo son mis hijos, mi familia. Tengo muchas ganas también de crear más música, de juntarme con amigos y hacer colaboraciones nuevas. Me siento afortunada de contar con el apoyo del cariño de los fans y también de las miles y miles de mujeres. Me siento arropada. Con ellas me siento hermanada. Comparto muchas cosas, forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir, mencionó. Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, en un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental. Creo que el apoyo entre nosotras es absolutamente necesario, continuó. Shakira, quien desde este 2023 vive con sus hijos en Miami, aprovechó también para hablar sobre su nueva dinámica familiar y destacó que precisamente su vínculo maternal es uno de los temas centrales en estos momentos. Creo que lo que más he disfrutado en este momento de mi vida son mis hijos, los momentos que me dan. Hay que pensar en el futuro, pero con ellos es siempre pensar en el presente. No hay forma de desconcentrarse, pues llaman cada uno de mis sentidos a comprometerme cada momento, aseguró la artista. A pesar de las distintas noticias que han rodeado a la figura de Shakira durante los últimos meses, la colombiana aseguró a Milenio que se percibe en un momento de éxito en su carrera. Hay dos cosas que me mantienen en la industria. Además de que soy muy disciplinada y comprometida, la curiosidad de saber qué más hay por hacer, eso me mantiene inquieta a través de mi arte. ¿De qué soy capaz? Quiero seguir averiguando eso, aseguró Shakira.